Música Hoy vimos un comunicado más de la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, un comunicado más repleto de rollo, sin contenido útil para los ciudadanos. El gobernador Carlos Joaquín decretó semáforo naranja para toda la zona norte de Quintana Roo y la alcaldesa de Cancún solo se le ocurre decir, cuídense y tomen medidas precautorias. En su mensaje, no hay ninguna acción eficiente del gobierno municipal para esta nueva etapa de salud. No hay ni una sola acción de ayuda y prevención a los ciudadanos ante el semáforo naranja. Nos quiere cautivar con puro verbo, sin acciones de gobierno tangibles. Mara Lezama nos sigue engañando, nos sigue mintiendo. Soy Aquilín Vázquez para Contrapunto Noticias y Cancún Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!